Estas son las otras funciones que, según Presidencia, cumple el séquito de la primera dama Verónica Alcocer. Según el gobierno, los funcionarios relacionados con la comitiva de Alcocer no trabajan solo para ella, sino que tienen funciones en otras áreas que tienen que ver con el relacionamiento, protocolo, dirección audiovisual, logística e imagen. El escándalo que rueda a la primera dama Verónica Alcocer por los millonarios recursos que la nación se gasta para sus eventos y viajes han llamado la atención de la población, ya que consideran como una paradoja que el gobierno del presidente Gustavo Petro hable de austeridad cuando, de acuerdo a una investigación de la silla vacía, se derroche dinero en mantener la imagen de su esposa. Tras los hallazgos del informe y de poner en evidencia los altos salarios que tiene el séquito de la primera dama, más de mil millones de pesos. La presidencia le salió al paso a las críticas y a través de un comunicado. Aclaró que los funcionarios relacionados con la comitiva de Alcocer no trabajan solo para ella, sino que tienen funciones en otras áreas del gobierno que tienen que ver con relacionamiento, protocolo, dirección audiovisual, logística e imagen. Sobre Carolina Plata, considerada además una de las mejores amigas de la primera dama. Presidencia señala que, además de acompañar a Alcocer a viajes y eventos, es la encargada de organizar, hacer seguimiento y ejecutar las actividades exigidas en materia de protocolo y logística en el desarrollo de los diferentes eventos y recepciones de la presidencia, explican en el comunicado. En esa línea especifican que entre sus tareas está la de atender las necesidades de bienes y servicios para el normal funcionamiento de los salones de Estado y casas privadas ubicadas en las sedes de la Casa de Nariño, hacienda ton grande en el municipio de Sopo, Cundinamarca y Casa de Huespedes Ilustres de Cartagena. También entre sus funciones está la de apoyar la realización de eventos y recepciones protocolarias del presidente y la familia presidencial, lo que la hace la líder de la gestión ante el departamento administrativo de la presidencia TAPRE, de todos los requerimientos logísticos y administrativos que se requieran en las casas privadas, conforme a las necesidades de la familia presidencial. Sobre el fotógrafo Mauricio Vélez, quien tomó la fotografía oficial de Petro en Caño Cristales en la Serranía de la Macarena, presidencia señala que tiene a su cargo la dirección de programas como el informativo Avanza al Cambio, entrevistas con Alma del País, gobierno con el pueblo y agenda internacional. Además, de acuerdo con presidencias, el director del equipo audiovisual y de fotógrafos, fotógrafo al presidente y la primera dama en eventos especiales y el director de la oficina de proyectos especiales y de campañas de comunicación de María Antonia Pardo, Casa de Nariño señala que la gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia y tiene dentro de sus funciones, relacionamiento directo de la entidad con la casillería, las embajadas de Colombia en el mundo y de otros países en Colombia, el manejo de la cooperación internacional y de convenios, el relacionamiento con todas las entidades gubernamentales, incluyendo ministerios. Asimismo, presta asesoría y acompañamiento en temas relacionados con dichas tareas, tanto al presidente como a la primera dama. Y del estilista Fadi Flores explican, por su parte, que además de trabajar en la imagen de la primera dama, el presidente y su familia también asesora y dirige el concepto de imagen de cada una de las presentadoras de los diferentes programas y productos audiovisuales de la presidencia. Brindar lineamiento al equipo de maquillaje impuestario para la adecuada proyección de imagen de los productos de presidencia, agrega. Música Música Música